Otra piel, mi alma esconde sueños y su dedo Un placer entrevistar a un actor, modelo argentino, David Chocaro Como la gente como aquí apenas está viendo la novela en otra piel, cuéntame qué se trata Bueno, es la historia de una mujer que muere simultáneamente junto con otras, ¿no? Mucho más joven, y el alma de la mujer más grande se mete en el cuerpo de la mujer más joven Es la mujer más joven, que es Adriana, es la novia de mi personaje, de Diego Entonces mi personaje no entiende nada, qué es lo que le pasa a su novia Y por qué lo deje, por qué se va, por qué se aleja, por qué... Entonces mi personaje va a tratar de recuperarla como de lugar durante toda la novela Y esta señora que está dentro del cuerpo de mi novia Necesita cobrar una venganza y cuidar a sus hijas, entonces ¿Qué fue que te contribuyó de esta historia en este drama? Bueno, cada historia y cada personaje te deja algo, ¿no? Y a mí en lo personal lo que me ocurrió es que antes de comenzar esta novela Yo no creía en la reencarnación ni en las vidas pasadas Y obviamente como par alrededor de lo que estoy trabajando Terminé enganchándome muchísimo y empecé a leer diferentes autores y diferentes libros Y hoy te puedo decir que no solamente que creo en la reencarnación Sino que estoy absolutamente convencido que las almas son infinitas Algo que hasta hace ocho meses tú me agarrabas y yo era descreído total No creí en la vida después de la muerte Y después de haber leído a Brian Waite, por ejemplo Quedé absolutamente convencido de que sí ¿Y cómo trabajaste con esta Laura Flores o la María Lisa? Todos los castings, los actores La verdad que fue espectacular Yo había trabajado con varios de ellos Con María Lisa no Pero la química fue desde el primer momento Y además es una persona muy entregada a su trabajo Profesional Así que por suerte hemos podido trabajar muy bien Y además el hecho de ser profesionales nos vamos a seguir ¿Qué otros planes en parte de la Autarpier está en tu futuro? Bueno, un poco voy a empezar una gira de teatro No sé si vamos a pasar por Texas Maybe Porque sí sé que vamos a andar por Nueva York Vamos a andar por Orlando Por Tampa Hay como muchas ciudades que se van confirmando poco a poco Así que calculo que en dos, tres meses me verán ahí Girando por Estados Unidos Y además estoy... Ah, sí, qué preciosa Sí, y se me ocurrió pasar por aquí a buscarlo Diego es un mecánico romántico Que vive enamorado de su novia Adriana Y ahí estamos en planes de casarnos y todo Que eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida Adriana es la mujer que cualquier hombre quisiera Pero por suerte de ellos no quiere a mí David Chocarro es Diego Ochoa En la nueva producción de Telemundo ¡Gracias! ¡Gracias!